Ya estamos, ya estamos aquí de nuevo. Y ya estamos, los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, papás, mamás, futuros y futuras, ya estamos de vuelta. Hemos tardado un poquito más esta semana porque hemos estado un pelín accidentados. Sí, hemos estado un pelín fastidiadetes. Vaya luz, amarillo pollo. Parece que estamos en un submarino, totalmente. Bueno, chicos, hoy tampoco nos queremos enrollar mucho porque el vídeo de hoy da para telas. Y vamos a algo que a mí me encanta y que lo voy a decir, me encanta. Sí, esta vez sí, esta vez sí que sí, esta vez sí que le gusta ya un montón. Y porque vamos a hacer el especial, bueno, tampoco España contra Chile, o sea, no es contra. No es una cuestión de comparaciones. Es por un poco. Simplemente es por épocas y por estilos. Por épocas y por estilos. Bandas que han tenido alguna influencia en Chile en su momento. Y en España. O que han tenido, o que a lo mejor la van a tener, o que la están teniendo. O que pueden tener, según, escuchadme, según nuestro criterio, ¿vale? Que no somos críticos de música, ni mucho menos, sino que simplemente es algo que nos da la gana hacer. Sí, gratis, gratis. Que luego, es que vosotros os compráis mansiones. Son vídeos que nos gustan a nosotros y con grupos que hemos escuchado y que nos gustan, ¿vale? Eso es. Y ya está. Así que les dejamos nuestra selección de música. Nuestra pequeña. Y decirnos, si queréis escuchar o que miremos, porque yo vuelvo a insistir mi ignorancia con temas de bandas chilenas. Yo me he quedado con un registro muy, digamos... Muy limitado. Muy limitado, exactamente, de bandas. Porque yo no voy a repetir casi ya mucho tiempo. Porque no lo oigo en Chile. Recomendadme cosas. Yo es que me encanta, estoy abierta a escuchar la música que me gusta, que es el rock. Sí, es que es tan rockera, es tan rockera ella. No, a ver, si me... Bueno, no vamos a entrar en el debate. No, pero si me... Vamos a empezar el... Algo que me gusta, pues de cualquier género me va a gustar. Y punto, ya está. Y si no me gusta, pues lo voy a decir. Y ya está. Sí, que tampoco pasa nada, por decir las cosas. Vamos a empezar, que si no se nos va de súper largo, que el de hoy tiene... Turrón. Tiene mucho. Turróncito del bueno. Tiene muchas cositas. Vamos a empezar con... Bueno, o empiezas tú. Empiezas tú con Chile. Bueno, venga, sí. Vamos a empezar con Chile. Por el alfabético. Bueno, por el alfabético vamos mal entonces. No, Chile. Ah, bueno, sí, de países, no de grupos. Pero de países. Empezamos. Empezamos. Años 80. Empieza el rock duro. El death metal. El death metal. El power metal. El heavy metal. Pero sobre todo el... En Hispanoamérica en general. Y bueno, en Chile aparece... Pues bueno, que para mí, para mí, ojo, es una de las bandas que puede representar el power metal. El death metal. El death metal. El death metal. Más death metal. Más gutural, más... Y aparece, bueno... Más ruda. Pentagram. Los pentagram. Os vamos a poner un temita de los pentagram para que lo veáis y lo disfrutéis. Para que lo conozcáis, que no lo conozca. Quien lo conozca y el que lo conozca, que lo goce como loco. Que lo disfrute, exactamente. Es un directo... O sea, ¿de cuál era? Sí, que hemos estado un poco así mirando vídeos. Sí, era muy complicado encontrar un videoclip. Buen audio, mal... Sí, muy difícil. Mal vídeo. Sí, sí, muy difícil. Bueno, pues hemos encontrado uno que más o menos se apaña bastante bien. Sí, ¿de cuál era? Espérate, es que lo hemos encontrado. ¡Ah, yo no lo encuentro ahora! ¿Dónde está? Mira, mira, ¿dónde está? Espera, que no veo. A ver, te puedes girar, ¿eh? Ya, no, ya, ya, pero es que... Ah, sí. ¿Cuál era? Ah, ¿cuál era? Espera. ¿Era este? No, 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 era... Este, Fatal Predictions. Este era, este era, este era. Este era. El Live Wagon. Ahí vamos. Fatal Predictions de Pentagram. Al turrón. A gozarlo, ¿eh? Son súper bestias. Es que me encantan. Es que dime tú. Los llevan desde el 85. Y la tralla que le meten, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, eh. Son súper burros. Me encantan. Súper burros. Y por lo que creo, siguen dando la misma tralla a la fecha de hoy, en los conciertos. Pero no haber podido ir a ninguno y no sé. Si sabéis si van por gira, o están dando gira, si vienen a Europa, por favor decirnoslo. Avisarnos. Avisarnos y lo que sea. O lo mismo Pentagram. Pentagram, si venís a España, avisadme. Eso, Pentagram. Pentagram, si venís por España, darnos un toque. Que además tenemos... Tenemos... No, pero... Venir a Granito. Venir a Granito Rock. Buscar Granito Rock, que mola un montón. Que está muy chulo, de verdad. Está muy... Y además es gratis. Exactamente. Para la gente. No para... No para el que toca. Bueno. Ya no te ves. Bueno, no queremos cortar, pero... Hay que cortar, porque es que... De verdad que nos lo dejo... Ojalá... Y... Que coño, ya está. Venga. Ahí. Pa, 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 pa. Bestiales. Yeah. Son súper bestias. Súper bestias. Súper bestias. Me encantan. Súper bestias. Nos han encantado. Nos han encantado. Yo la verdad es que había escuchado muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y son súper, 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 súper bestiajos. De la misma época, más o menos, un poquito más modernos, son más suaves. Es que en España yo... De verdad que he estado buscando. Si hay alguien en España el que me dice un grupo más o menos años 80 y 90 de death metal, a mí que me lo diga, porque no he encontrado. O sea, yo no he encontrado grupos de heavy, de rock, más metal melódico, más heavy clásico, pero tipo death metal... Sí, pero no. No, tenías de los tiempos de los... Yo qué sé, sociedad alcohólica y tal, pero tampoco. Era más tipo punk. No sé. Si alguien sabe algún grupo de death metal, yo de verdad encantadísimo español, de los años 80, eh, de antiguo, a mí, a mí yo me lo diga que yo... De esa época que somos unos viejos. Que somos súper viejos. Escuchar música de vuestra época. Pues mira, estamos escuchando música de esa época. De la que me da la gana. O sea, escucho lo que quiero cuando quiero. Qué mordisco le daba en la cabeza a todo eso. Sí, 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 es que ha habido cada flipao, de verdad que... A ver, Mago de Oz. Mago de Oz. Más flojito, eh. Mago de Oz. Hombre, yo creo... Sí. Mucho más flojito. Me gusta, pero que no es el mismo rollo. Yo creo que es conocido, lo conocen muchísima gente, Mago de Oz. O a nivel mundial, yo creo que están pegando, tienen giras, tal. Pero bueno, para el que no lo conozca, que no se espere lo mismo que Pentagram, porque no tiene nada que ver. Y vamos a poner un clásico, porque además se han ido... Yo creo que se han ido ablandando un poco. O sea, a medida que pasaba el tiempo... Se han ido más melódicos. Más melódicos aún. Entonces vamos a poner un poco... Mira, este, mira. Voy a poner uno que no he escuchado nunca. Uno que no he escuchado nunca. Este, el Direct Video. O este no va a ser videoclip, va a ser simplemente las letras. Va a ser letras solo. Sí, letras solo. No, pues entonces vamos a poner el clásico. Uno de los clásicos. Vale, pues venga. Uno de los clásicos. Veinte millones de visualizaciones, eh. Ahí es no, vale. Sí, hace once años, pero veinte millones de visualizaciones. Terita, eh. Vamos, que nos vamos con los pulitillas. Vámonos. Tampoco lo vamos a dejar entero, porque... No. Es que si no se nos va esto de tiempo... No, es que más... Y ya se nos está yendo. Ya se nos está yendo. Nos queda un montón. Qué malo el vídeo, eh. Madre de Dios. Hombre, se ve bastante mejor en el teléfono que en lo que se ve en la tele, eh. Es decir, lo veis mejor vosotros que nosotros. Sí. Es que es muy antiguo. Esto me recuerda mucho a los... Digo, a los chilenos, a los argentinos que nos vean, a los que vivan en Argentina. Esto me recuerda mucho a Rata Blanca, si no, decirme... Sí, 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 es un estilo, eso es. Un estilo. Es que es más melódico, más... Es que es tan melódico, todo tan, tan happy, todo tan... Totalmente Rata Blanca. Todo muy celta, rollito celta. Bueno. Bueno, chicos, y si los queréis ver, sabéis que está en YouTube. Y si no, os vais a las fiestas de cualquier pueblo en España y os las van a cantar. Sí. Seguro, seguro. Venga, seguimos. Seguimos para adelante, seguimos para adelante y avanzamos en el tiempo. Sí. Un poquito más. Saltamos... 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 Pues una... Espera, espera, espera. Veinte años. O más. O sea, vamos a pegar un salto. Con permiso de... No, es que estamos en verano, estamos de ola de calor. O sea, de ola, pero ya ha empezado. O sea, aquí ya ha empezado el verano, ya estamos a... Vamos a patapelar. A patapelar, ya no vamos a... Somos unos patipelaos. Somos unos patipelaos. Somos unos patipelaos, unos patipelaos. Así que nos vamos a ir casi cerca de los 40 graditos esta semana. Sí. Va la cosa... Va la cosa fina. Vamos a irnos con... Ay, perdón, es que estoy aquí con el... Con el palo selfie. Con el palo selfie. Con el palo selfie. Mira, sí. Que se lleva el palo selfie. Bueno, el cuidado de eso es. Que se ve en la pantalla. A ver, eh... Habíamos puesto... Nos vamos a ir con los... Habíamos puesto con Parasite. Parasite. El que ahora vamos a alternar con otro... Buah, me encantaron. Este nos lo han recomendado. Nos lo recomendasteis ya. Hace un montón de vídeos. Pero hace un montón la gente. Por favor, escuchad. Uno que dijimos algo de música y tal. Por favor, escuchad. Buenísimo. Parasite, no se ve. Sí, 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 sí. Muchas gracias por las recomendaciones. Porque son muy buenas. Bestiales. O los ponemos y juguéis como juzgar. Juzgar por vosotros mismos. Para mí tienen un rollo... Para mí tienen un rollo metálica que me encanta. Al loro, Parasite. Es que esas baterías la guitarra... Taca, 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 taca. Es que el... Buah. Me encanta. Es que me chifla, de verdad. Buah. Buah. Es que son muy buenos. Es que son muy bestias. Muy, muy bestias. Vale, vale, vale. Es que... Yo estaría aquí haciendo, vamos, Fett Gunning como loca. Pero es que entre que tengo una lumbancia que me muero y que tengo el palo selfie, no puedo... Entre la lumbancia y el palo selfie, yo mancos. Es que estamos muy mayores. Estamos muy mayores. El vídeo de los tuyidos. Sí, sí. Tuyidos power. Los yayos rockeros. Taca, 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 taca. Cantan, eh, de verdad. Vamos, Fett. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que tiene una intro el vídeo telita. Total. Ahí va. Eso se me parece. Tiene un rollo el tío este. Sí, sí, sí. Me recuerda mucho... Bueno, yo creo que ya lo dije. Voy a ser súper repetitiva al de... Lo diré. Bueno, ya se me ha ido. Es que tengo un mayor. A uno. Se me ha ido. Se me da también un poco sobre. ¿Te acuerdas del pelado? Eso es. Sí, sí, sí. No, no, me encantan. Brutales. No, la mano. Brutales. Es que tiene también un punto de divéter. Es que... Ahí. Ahí está. No, no. Tiene todo. Muy buenos. Muy, 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 muy buenos. Es que nos quedaríamos viendo el videoclip entero. Ya sabéis, bueno. Brutal. Si lo queréis ver entero... Es que lo habéis tratado con desprecio. Es que no podemos poner un videoclip entero. Es que vamos a poner mucho. Es que vamos a poner hasta el final. Vamos a poner unos cuantos. Pero... Buah. Muy buenos. Vamos a por más cosas. Bueno, bueno, bueno. Es que son muy bestias. Muy bestias. Muy, 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 muy bestias. Y ahora volvemos. Ahora nos vamos a por un grupito español. Estos vienen desde Sevilla. Mi arma. Desde Sevilla, mi arma. Son los... ¿Dónde estamos? Estiría por ahí. Wild Crash. Sí, estos son... Creo que ya los habíamos nombrado. Y ahora vamos a ver un trocito de un vídeo. Son muy cañerotes. Son también muy cañerotes. Son muy pare... A ver, no... Comparaciones no, porque no se pueden hacer, obviamente. Sí, se pueden hacer. Pero suenan muy parecido. Sí, sí, sí. Son... Mismo rollo. Un rollo tal. Un rollo tal, un rollo cual. ¿A quién? A... A sonido de parasa. Ah, bueno, sí, sí. Perdón. Yo me creía que le ibas a comparar con otro. Joder, como está la cabeza. Claro, claro. Se parecen a... Son parecidos. Vamos al lío. Wild Crash. Que parece que lo voy a pinchar en plan tal. No, ahora sí. Venga, pincha. Pincho. Que te pincho. Pincho, mía. Lo de pincho. Son más chiquititos, ¿eh? Que Parasite. Sí, son solo tres. No, no, el más chiquitito, digo, de... De público, digamos. ¿Y que son tres? Y que son tres, sí, son tres. Pero... Son poquitos, pero tienen muchísimo rollo. Se ve tu reflejo, cariño, pero bueno. Uy. Que para hablar andaluz, ¿cómo habla el tío, eh? Es que eso es como rock puro, o sea, es como... Sí, ese rock, rock. Es rock. Es que tampoco nos podemos centrar en un esquí... Pero tiene más cañeras, ¿eh? Sí. Y en vivo suena... En vivo son tremendos. En vivo son tremendos. Este tío físicamente... Y bueno, de voz también, a ver si me recuerda al cornet. Sí. Sí, sí. Bueno, si está gustando... No, esperemos que sí. White Crash. White Crash. Muy buenos. Muy, 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 muy buenos. Y bueno... Y ahora saltamos a un género. Comentarios sobre esta banda. ¿Vale? Nos vamos a ir a las... A las Female Front Band. Vamos a las chicas. A las bandas de chicas. Liderados por chicas, ¿vale? Eso es. Ojo. He estado buscando, ¿vale? Y he encontrado esta banda chilena. Que, bueno, he así mirado... Vamos, he visto un par de vídeos de ellos en YouTube. Y me ha gustado mucho. Lo que pasa es que luego... Lo que vamos a poner de España, que son... Nuestros niños... Que son... Otro... Otro rollo. No de peli. No de peli. No de peli. Son otro rollo completamente diferente. Pero bueno, también es una banda de... Vamos, liderada por una chica. Entonces, bueno... No es comparación. Simplemente porque son dos estilos diferentes. Son dos chicas que ganan... O sea, la única... Vamos. Cosa en común. ¿Qué son dos chicas? Las chicas, las cantantes. Y me ha encantado. Esta de Chile me ha encantado. Se llama Six Magics. Y... Y bueno... Y porque nos ha gustado. A mí me ha gustado. Sí, sí, sí. Es un rollo así muy guay. Sí, nos ha gustado. Y ya está. Y como me ha gustado... Y como me ha gustado... Y el vídeo es nuestro... Pues lo ponemos. Y ya está. Es que es tan sencillo todo. Es tan sencillo. Y tampoco enrevesado cuando uno quiere. Exacto, ya está. Vamos. Vamos a ellos. Six Magics. A ver... Este, ¿no? Ahí nos vamos. Aquí nos vamos. Yo también tenía una intro... Sí, larguita y... Una intro larguita. Y aquí digo lo mismo. Si conocéis banda o tenéis conocimiento, sabiduría, historia... Y siempre desde el respeto. O sea, nos podéis recomendar desde el respeto sin llamarnos cosas. No, hombre, ya. Aparte de eso de... No, que ya estoy... No, yo estoy segura que este vídeo va a tener bastante mejor acogida. Porque yo también me gusta más. Bueno, me callo y luego lo digo. Dijimos que era larguita, ¿eh? La intro. No, no, es que... Mola, mola, mola. Me encantó. Muy bueno. El vídeo está genial. es que es súper sencillo, pero muy bien producido sí, sí, muy bien muy bueno, muy, muy, muy bueno me encantó, muy bueno me gustó mucho, y bueno, vamos a ir acabando vamos a acabar con nuestros niños mimados con nuestros niñitos, nuestros niñitos de papa nuestros niños mimados lo que quería decir era que luego, vételo vételo pensando, pues vamos a dejar con nuestros con nuestros si es que son nuestros nenes pero no solamente son nuestros, o sea, que han sido elegidos mejor banda con no sé qué, europea, mejor banda con metal woman, no sé qué, por la página buscarles, o sea, son son buenos, de verdad, que no es simplemente porque sean amiguetes, sino que todos pegan duro, y van a pegar muy muy, muy, muy duro Silacros con Fatal Frame ahí os dejamos Telita, no os asustéis, eh al loro al loro y al loro irse a salir y al otro y al otro porque en el mundo no os asustinó y al otro que buenos son que buenos son es que tron mira que bombomía mira 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 o se va a echar de menos a ti ahora ahora bueno son muy sin lacros si el que quiera ver más busquese en youtube y everywhere hasta ahí hasta ahí puedo leer bueno señores bestial bestial sabemos que hay muchísimos grupos darnos más sí a mi no me importa hacer otro vídeo de grupos la música me encanta y más mucho más yo de verdad encantada de la vida de seguir haciendo más vídeos de este tipo de música o rock en general porque es que me encanta yo he encantado de hacer vídeos de música en general a mi a mi pero vamos el rock es verdad oye el heavy que si si a ti ha quedado clarísimo ya ha quedado super claro que eres de rock y eres de rock iba a decir así una cosa bueno esto sobre todo por gente de españa porque si te quieres venir desde chile ellos van a estar encantados pero sin lacrosse está buscando batería yo por lo que he visto en sí porque se ha ido tico que es el batería este grupo este el último este último están buscando batería si estás en españa si quieres tocar en un grupo con proyección internacional ellos están en valencia ya que estamos si no 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 que me encanta ya que estamos les hago el anuncio que pesos son nuestros niños claro que si son nuestros nenes pues eso chicos si queréis pues nada os podéis en contacto con ellos por facebook o como sea instagram y están encantadísimos de seguro que pues de hablar con vosotros y ver que se puede hacer más cosas que nadie os diga nunca que tipo de música tenéis que escuchar escuchar lo que os dé la real gana independientemente de la edad que tengáis del sexo del tipo de persona da igual de como creen si si eres tú lo que sea da igual ah por cierto y si no hacerles así no no por cierto yo una cosa muy de verdad si me vais a insultar ya no me llaméis más pelado o sea es que es que me da igual o sea si he pelado si mira 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 que cosita mira mira pelado mira el pelado el pelado se ríe de eso o sea el pelado es que es pelado o sea es que como es que tienes tienes piernas eh si tengo piernas dos o sea es que no tienes pelo no tienes pelo o sea si es que me da igual por eso soy pelado por eso soy pelado efectivamente y es que me dan lo mismo soy el pelado el pelado de los mellizos chicos nos tenemos que dejar porque además tenemos dos hijos que atender y nada escuchar mucha música mucho rock y ser felices ser felices gracias por vernos apoyar a Chile en la copa américa bueno como van no no yo si se como van perdieron si perdieron ayer contra uruguay pena se clasifican segundos de grupo creo si y van a jugar contra colombia bueno y también a españa eso es lo que nos queda y las chicas de españa del fútbol robo se llama robo robo total no nos alegramos más que se le cae que se le cae el pago el pago selfie chicos mucho metal y mucha feliz semana larga vida el rock chicos y sobre todo salud salud que nos va a hacer falta gracias por vernos gracias por seguir aguantándonos aguantándonos y casi 25 minutos nos vamos adiós adiós quien corta cortas tú corto yo yo pongo la mano y tú das al botón venga va una, dos y tres dale, dale, dale no se para no se para no se para no se para no se para